Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti Señor, meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra Señor es estar endebido de ti, proclamar tu palabra Señor es ya dar testimonio de ti mi Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas queridísimos, ¿qué tal? Preparemos el camino de Jesús como personas agradecidas, siendo sal y luz para todos. Cristo desea que todo ser humano se salve. Este ha sido siempre el anhelo más profundo del corazón de nuestro amado Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Pónganse en camino. Mire que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya, y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, los jueves oramos por los enfermos en clínicas, en hospitales y en tratamientos en sus casas. Tengan la absoluta certeza que la oración de la iglesia por los enfermos es una súplica para que Dios, que todo lo puede, que es compasivo y misericordioso, les alivie, les sane. Si no se produce sanación, que el Señor les llene de fortaleza y de paciencia, para que los dolores, las fatigas y los sufrimientos los asocien a la pasión de Cristo, por el perdón de sus pecados, el perdón de los pecados de su familia y el perdón de los pecados del mundo entero. Es decir, la enfermedad se puede convertir para nosotros hoy, a través de esta oración, en un medio de santificación. Que sea así. El evangelio que nos presenta la iglesia hoy es el envío misionero que va muy bien para este mes de octubre. Jesús envía a los discípulos de dos en dos, y la iglesia nos pide en octubre orar por las misiones. Se nos pide de modo especial, en el mensaje de este mes, vayan e inviten a todos a que vengan y entren al banquete del Señor. Que el Señor nos dé la gracia de salir a anunciar y a invitar a muchos a que vengan al encuentro con el Señor. Amén. Amado Señor Jesús, te ofrezco toda mi atención y confío en que me darás las gracias necesarias para dedicarme a trabajar con mucho entusiasmo y amor en la extensión de tu reino. Amén. Saludo fraterno para Monseñor Julio Hernando y mis queridos hermanos en el presbiterio de Garagua. Gracias a quienes oran todos los jueves por nosotros.